Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy iniciamos esta mañana con una oración cargada de fe, esperanza y fortaleza, buscando en el Señor el poder para poder romper todas las cadenas que nos atan y para recibir la abundancia y prosperidad que Él tiene preparada para nosotros. Que esta oración sea un canal de paz y liberación, guiándonos hacia un día lleno de bendiciones y oportunidades. Amado Padre Celestial, en este nuevo amanecer venimos ante Ti con corazones agradecidos y llenos de humildad, reconociendo que sólo en Ti encontramos la verdadera fuente de vida y provisión. Señor, te pedimos que nos llene de Tu luz y que cada paso que demos en este día sea guiado por Tu mano poderosa. Venimos a Ti con todas nuestras cargas, nuestros temores y nuestras necesidades, confiando en que escucharás nuestro clamor. Hoy nos aferramos a la promesa de Tu Palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, donde nos dice El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, nos refugiamos en esta verdad, sabiendo que Tú deseas para nosotros una vida llena de paz, prosperidad y bienestar. En esta mañana rechazamos toda obra del enemigo que busca robar nuestra paz, nuestra estabilidad financiera y nuestra felicidad. Padre amado, te pedimos que rompas toda atadura que nos impida avanzar, que quiebres toda cadena de escasez y ruina que obstaculiza nuestra prosperidad. Te pedimos que nos libres de la desesperanza y que renueve nuestras fuerzas para enfrentar cada desafío con fe y determinación. Señor, abre caminos donde no los hay y permite que veamos Tus bendiciones fluir en cada área de nuestra vida. Que cada proyecto, cada sueño y cada esfuerzo de nuestras manos sea prosperado bajo Tu gracia. Te rogamos, Señor, por aquellos que están pasando por tiempos de crisis financiera, por aquellos que enfrentan deudas que parecen insuperables y por aquellos que han perdido la esperanza de encontrar una salida. Te pedimos que le des una nueva visión y que le muestres el camino hacia la libertad financiera. Que en este día, cada uno de ellos pueda sentir Tu presencia, Tu guía y Tu respaldo, sabiendo que Tú eres el Dios que provee y que no deja a sus hijos desamparados. Padre, también oramos por los que se sienten frustrados y desanimados. Aquellos cuyos planes, proyectos no han tenido éxito esperado. Te pedimos que sanes sus corazones y que le des la paz que necesitan para seguir adelante. Que en ninguna circunstancia adversa logra pagar su fe ni desviar sus pasos del propósito que tienes para ellos. Señor, derrama Tu sabiduría sobre nosotros para tomar decisiones acertadas, para administrar bien los recursos que nos das y para actuar siempre conforme a Tu voluntad. Te pedimos, Señor, que proteja nuestras finanzas, nuestras familias y nuestros hogares de toda influencia negativa, de todo mal y de toda envidia. Que Tus ángeles nos rodeen y que cada lugar que visitemos en este día esté lleno de Tu paz y Tu amor. Señor, quiebra todo obstáculo que nos impida avanzar, que nos impida alcanzar el éxito y permite que Tus bendiciones se derramen sobre nuestras vidas como una lluvia abundante. Gracias, Señor, por este nuevo día y por la oportunidad de caminar de Tu mano. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. En esta mañana declaramos que nada nos apartará de Tu amor y que Tu favor estará con nosotros en cada paso que demos. Que nuestra vida sea un testimonio de Tu bondad y que podamos ser bendición para aquellos que nos rodean, llevando paz, esperanza y amor donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, declaramos victoria sobre nuestras finanzas, sobre nuestras metas y sobre cada área de nuestras vidas. Declaramos que este día será un día de bendición, prosperidad y milagros. Oramos y pedimos todo esto con fe y gratitud. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal y compartir esta oración con amigos y familiares. Deja tus peticiones en los comentarios y juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas un día lleno de paz, prosperidad y la guía de nuestro Señor.